Y esto es La Invasión A la gente de Rubin Papa, chicos, Taita, hija, a la gente de San José ¡Gótalo! ¡Vamos, bailando! ¡Ajá! ¡A la vueltita! ¡Virina gente de Quito, como goza! ¡Arriba esa mano! ¡A la vueltita! ¡Virina gente de Quito, como goza! ¡A la vueltita! ¡Eso! ¡Quiero bailar sabroso! ¡Eh! ¡Eh! Para las mujeres hermosas de la fiesta ¡Eso! ¡Hermosa! ¡Virina gente de Quito! ¡Un abrazo! ¡A que la voz sea bonito! ¡Como goza! ¡Como baila! ¡Eso! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡Viva la fiesta! ¡Que viva los novios! ¡Que viva! ¡Que viva el niño bautizado! ¡Que viva! ¿Dónde están los padrinos? ¿Dónde están los padrinos? ¡Cómo gozan! ¡Béinelo, béinelo! ¡Bien sabroso, sí señor! ¡Bien sabroso, sí señor! ¡Rigoberto! ¡Vamos! ¡La cita está hasta las doce! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Vamos con la mano arriba! ¡Quiero ver esa mano arriba! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¿Y dónde están los invitados? A ver, ¿dónde están los señores invitados? ¡Vamos a bailar, vamos a gozar! ¡Los caballeros a ponerse las pilas! ¡A sacar su paraguita en esa noche! ¡Y esto es... ¡La invasión! ¡A la gente de Rubipapa, chicos! ¡Taita, hija! ¡A la gente de San José! ¡Gótalo! ¡Vamos, bailando! ¡Ajá! ¡A la noventita! ¡Viva la gente de Quito! ¡Cómo goza! ¡Arriba esa mano! ¡Sonpedadio! ¡Viva la gente de San José! ¡Viva la gente de San José! ¡Viva la gente de San José! ¡Wa la gente de San José! ¡Viva la gente! ¡Eh bien! ¡ANießen los promedio! ¡Qué salvo en este Prinzip! ¡Gótalo, te benden! ¡A la gente de San José! ¡Viva la gente en esa辛ida! ¡No vamos a ir de la estimación! ¡A los amigos de la Florida!